Su nombre sonaba con fuerza en 2018 tras la moción de censurar Rajoy. Él mismo reconoció que se había planteado dar un paso al frente, pero visiblemente emocionado... ...y con la voz quebrada anunció que se quedaba en Galicia. No puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Dos años antes había conseguido la tercera mayoría absoluta para el PP. En 2020 consiguió la cuarta, convirtiéndose en el único presidente autonómico que gobierna en solitario. Gracias, gracias y gracias a toda Galicia. Logró, además, frenar a Vox, que no consiguió ni un escaño en el Parlamento gallego. Allí esta mañana le han pedido que aclare su destino. O Galiza o Partido Popular. Dice usted que hay que elegir entre Galicia y el Partido Popular. No, señoría. Galicia, siempre elegir el Partido Popular. Si ahora da un paso al frente, como le piden compañeros del partido, no tendría la visibilidad que da el Congreso para hacer oposición a Sánchez. En el Partido Popular contemplan que Fijó pueda ser designado senador autonómico para que ese duelo con el presidente se diese, por lo menos, una vez al mes en el Senado. Gracias. 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 Gracias.